Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy las traigo conmigo Voy a entrenar, me levanté temprano para entrenar Luego de entrenar, tengo que terminar unos diseños de unas tazas Para ver si voy a imprimirlas para sublimar Porque el Día de las Madres ya pasó para los que viven en Estados Unidos Y no me acuerdo qué país más Pero aquí es a final de mayo, el último domingo de mayo siempre Entonces el Día de las Madres viene por ahí Tengo que hacer algunos detallitos, entonces Aparte del regalo que vaya a ser Quiero hacer unos detallitos de tazas Sublimar tazas, porque saben que tengo la No la impresora, sino la prensa Lo que le transfiere la tinta a las tazas Entonces, nada, decidí hacer algunas tazas Tengo por aquí algo que creo que no les he mostrado Y es que muchos de ustedes me escribieron de un lugar que había aquí Donde yo podía conseguir las tazas para sublimar Pero la verdad es un poquito lejos Yo prefiero como que no complicarme mucho la vida Así que pedí en Amazon esto acá Esto es una luz azul Entonces esta luz te ayuda a que tú Alumbras la taza y ya tú sabes si es para sublimar o no Si se pone como azul Yo voy a ver si les muestro más tarde Pero si se pone como el centro blanco y el borde como bien azul Esa taza es sublimable Entonces esto es barato y es un identificador de tazas Para sublimar es un éxito Porque yo compré en el supermercado la otra vez Cuatro tazas Dos me salieron para sublimar y dos no Entonces con eso puedo detectar Y ya después volví, compré más tazas Y me salen súper baratas Porque en el supermercado salen como 89 pesos Que viene siendo un dólar y algo Se los digo el cambio para las que no viven aquí en República Dominicana Entonces nada En esas estoy voy a entrenar para ver que hago después Y ver si voy a hacer las impresiones Que realmente Si uno no va a tener como un negocio de esto como tal O si estás empezando Lo mejor es que no te mates comprando impresión y todo eso Porque es como mejor ir a hacer las impresiones Tú vas y haces tus impresiones Porque si tú no estás imprimiendo constantemente Las tintas se secan Ahora Si tú te vas a dedicar a sublimar tazas Ahí sí es más factible que te compres los materiales Impresora, tinta, papel y todo lo demás Pero en mi caso La verdad es que sale bastante barato imprimir Y también como que la taza barata más imprimir Y ya tengo la maquinita para transferir Así que bueno voy a entrenar porque se me está haciendo tarde Miren estoy aquí en mi computadora Haciendo el diseño de las tazas Yo me metí a Pinterest En Pinterest conseguí esta muñequita Entonces hay dos tazas que voy a hacer con esta muñequita Una es para mi hermana Y hay otra para otra persona Entonces dependiendo como que los hijos que tenga esa persona Entonces yo le busco como los niños Entonces por ejemplo hay otra Que tiene Déjenme les muestro Ok, aquí Esta por ejemplo Esta es para alguien que tiene un niño Y una niña Puse los dos Y en el caso de mi hermana Que solamente tiene mi sobrino Pues le puse solamente como Mi hermana y mi sobrino Y aquí encontré esta plantilla también Y le puse el nombre de Mi hermana por acá Entonces así más o menos como que yo los busco en internet Y los modifico Según yo quiera Esta plantilla me gustó Porque no tenía como fondo Y la tipografía estaba bonita Me gustó también que tiene como Una florcita acá Esas dos las voy a hacer así Pero tengo que hacer otras Ya sin esta muñequita acá Como con otro tipo de diseño Pero yo lo que hice fue que busqué Esto se los había comentado La plantilla El tamaño Lo busqué online Cualquier diseño de taza Literalmente yo escribí Plantilla para tazas Para sublimar Y ya cuando tenía la medida Simplemente trabajo sobre esa plantilla En el mismo Photoshop La vez anterior me preguntaron muchísimo Que donde yo imprimía Para hacer la sublimación Miren Aquí en la Colombia La República de Colombia Plaza Vértice 2 Hay un sitio Ahí Se llama Prince Palace Y ahí ellos saben Ay, ay Es para discapacitados Bueno El punto es que ahí ellos saben Yo les digo que es para sublimar Y ellos me imprimen Las cositas que traigo Como en espejo Para que cuando Yo la La ponga en las tazas Quede derecho Quede como del lado que va Lo que pasa es que como En esa papelería Ellos mismos hacen sublimación Ellos saben sobre eso Entonces Es como que Simplemente les digo para qué es Y ellos me las imprimen Pero también Tienen la opción de ir a Prince City Que hay Prince City En todas partes Ahí ustedes van también Ellos también hacen sublimación Entonces ustedes les dicen Que quieren como Las impresiones para sublimación Y listo Ellos se las imprimen Así que hay como opciones Y la impresión La hoja me cuesta 80 pesos Un dólar y un poquito Te da para hacer dos Pero tú puedes imprimir también Como que cualquier estampado Cualquier print En la hoja completa Y ya tú recortas Esa figura como tú quieras O sea que tienes opciones Para jugar Y fácilmente Con una hoja Te salen hasta tres tazas Así que bueno Voy a hacer mis impresiones Yo las traje como en memoria Se las paso Y ellos simplemente Me las imprimen Ya salí de imprimir Cuando uno imprime Para sublimación Uno ve que Los colores quedan como Como opacos Se ven en la hoja Pero eso es porque El tipo de impresión Está hecho específicamente Para eso Para sublimar Entonces tú en la impresión Lo ves un poquito Válidos los colores Pero cuando tú lo pones En la taza Que queda como Como va No sé cómo explicarles Porque esto está En efecto espejo Yo les comenté Entonces al ponerse Del lado derecho En la taza Queda todo súper intenso Porque digamos Que la tinta La intensidad En vez de estar ahí Está como Aquí De este lado Como hacia adentro No sé si me expliqué También encontré Estos Estos estampados Me gustaron mucho Para hacer un juego De tazas Que tenga como El mismo tema Pero que sean diferentes Entonces imprimí Estas dos Y imprimí una Para mi amiga Mabel Siento que la muñequita Se parece mucho a ella Pelito negro Así como que Todo Y sí Ahí tengo Mis impresiones ya Yo pasé a recoger La comida de Alana Porque se la acabó Entonces Cuando fui No había El tamaño que yo compro Que son cinco libros Porque Alana es un perro Relativamente Pequeño Raza pequeña Y encontré esta Dieciséis libras Entonces yo estaba Muerta de la risa Porque yo dije Bueno Yo acabo de quedar Oficialmente En la bancarrota Por esa funda De ese saco De croqueta Pero Yo voy a comer Arroz con huevo Es lo que se dice Cuando no tiene dinero aquí Entonces yo voy a comer Arroz con huevo Pero Alana va a comer croqueta O sea miren la diferencia Ay 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 Espérenme Ya Miren la diferencia De una y de la otra Alana ¿Quiere croqueta? ¿La quiere? Está todo mojada Porque ella me esperó Con el plato de agua Revuelto en el piso Y se mojó Toda la pata Y la boca Yo les comentaba Ahorita que en una hoja Te caben Dos diseños Pero que despacio Si quitan los márgenes Realmente te caben tres Ya yo lo calculé Si deciden imprimir Para sublimar así En vez de comprar La impresora Y todo el tema Para empezar Pueden ahorrarse Unos pesitos Porque Si en una hoja Te caben tres Ya te da Para hacer tres tazas Y también Si por ejemplo No quieres Que quede muy junta La impresión Puedes utilizar O sea juntar estas Un poquito más Subirlas Esto también Te va a quedar un espacio Aquí donde puedes Hasta hacer franjas Algún diseño Para tazas que lleven Como líneas O algún diseño Como una franja De algún print O algo O sea que son Opciones realmente Yo les estaba comentando Que me he comprado Este foco De luz V Como azul Y que Lo había comprado Para identificar Las tazas Para poder identificar Cuáles tazas Son sublimables O no Sin tener que pedirlas Por internet O sin ir lejos Simplemente voy a cualquier Tienda por departamento Me llevo esta lucecita Y es como que No tengo que ir lejos Nunca He podido identificar Cuáles son las tazas Esta por ejemplo No es una taza sublimable Miren como se ve la luz Y esta es una taza sublimable Que se ve Si la pongo cerca Se ve blanco El centro En la cámara se ve blanco Pero es un blanco Azul realmente Y el borde Se ve como más intenso En azul Esto en persona Se ve más Pero aquí No hace la misma reflexión Incluso miren como El lente de la cámara Cambia Aquí se ve como En persona se ve como Lila un poco Es como que la taza No refleja tanto la luz Y miren aquí como cambia De una vez Hasta la cámara Se pone más oscura Porque la taza refleja mucho Ya saben Esto es súper fácil Y es barato Cualquier luz Que tengan así Ya te identifica Básicamente No es que la tinta Se va a resbalar Ni se va a quitar Es que ni siquiera Se transfiere Miren aquí Este es exactamente La misma taza Comprada en el mismo lugar Mismo supermercado Misma tienda Por departamentos Entonces esta Miren como refleja Y miren como refleja esto Otro dato que aprendí En el video anterior Es que si no pueden conseguir La cinta hermética Que normalmente se consigue En papelería Solamente Que donde yo fui No había Pueden utilizar este tipo De cintas Que son así como decorativas Esta trae como Unas florecitas Con un estampadito Ahí dorado Son como sakuras Y funciona súper bien Es como estas cintas Que son de papel Tipo el masking tape Algo así Muy muy similar A eso Entonces puedo usar Un poquito de esa Y no se No se despega No se transfiere El pegamento Ni nada Me ha funcionado Súper bien Yo recorté este Para hacer la primera Sublimación del día de hoy Porque le de una taza Mabel Entonces le dije Que le iba a hacer una El día que llegó Y cuando fui a imprimir Las otras dos tazas Que tenía Eran no sublimables Y no lo sabía Entonces como que No se la pude imprimir Entonces que Ahora le voy a hacer esta Por acá tengo mi taza Ya sabes el proceso Tengo un video completo de eso Simplemente es poner esto Y agarrarlo En las esquinas Con el tape El proceso es muy simple La verdad Y en papelería Igual que la vez anterior Simplemente les dije Que era para sublimar Y ya ellos saben Es como que El chico me explicó Que la impresora Que ellos tienen Como que automáticamente Te hace la impresión En espejo Que es lo que necesitamos Para que Cuando se transfiera A la taza En la taza Se vea A la derecha La impresión Que no vaya a salir Al revés Las letras Eso es importante Entonces yo siempre Se lo especifico Sobre todo Si van a un lugar Que no hacen sublimaciones Muy frecuentes Tienen que tomar Eso En cuenta Ahora ya Mi taza está lista Está asegurada La voy a poner aquí Y automáticamente Cuando hace presión Abajo Se cierra Y ya Solamente tengo que esperar Que esto llegue hasta allá Por aquí está la taza Uno Que la acabo de sacar Porque eso sale calientísimo Y mientras tanto Mientras se enfría Voy a ir metiendo La taza Número 2 Les advierto Que esto se queda Muy caliente Un buen rato Miren Que becha Eso que me encanta Es que Queda súper linda Esta es la de Mabel O sea Está hermosa Y dice su nombre Por acá Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a ver la segunda Espero que quede bien Porque Estas son todas Para regalar Tengo que hacer más Tengo que hacer Un total de Ni me acuerdo Ni me acuerdo Pero yo imprimí ahí Como 8 O sea que me faltaba Tengo que ir a comprar tazas Me parece muy linda Y la última Que tengo por acá Esta es la última Que saqué de la Máquina Esta es para mi hermana Me gustó mucho el diseño Entonces lo repetí Solamente que esta Dice Johanna En azul Y por acá tiene A mi sobrino Y mi hermana Está súper linda Me encantan Creo que aquí Se enfocan un poquito mejor Estoy enamorada O sea Me gustan demasiado Yo sabía Que estas muñequitas Me iban a gustar Yo debería empezar A hacer tazas Mi amor Y poner mi empresa De tazas Claro Obviamente aprender Otras cosas Porque aparte De sublimación También hay Un tema Con las resinas Para los Los recipientes térmicos Que está chulísimo Que me encantó Entonces miren Esta que chula Ahí se ve El detalle Que este lo encontré Me gustó Solamente lo personalicé Le puse el fondo Que no estaba Y el nombre Yo busco las imágenes Ya les dije Y luego personalizo Como quiero Y este Me gustó mucho Para Mabel Por lo que dice Acabo de Cambiarme Para ir un ratito Donde a mi mamá La verdad no tengo El mega outfit Tengo esta blusita Que se las mostré Se las voy a mostrar No sale aún En un hall Y de hecho recuerdo Que en el hall Les dije Que la blusa Como que no sé Pero que arreglada Seguro si va a ver bonita Y a mi me gusta La verdad Está como súper fresca Y le puse También estas sandalias De Cuco Que es una Submarca de Shein Que es de muy buena calidad Es como la mejor Entonces como voy Donde mami Me puse estas Solamente Y Ana está por ahí Feliz Porque Sabe que va Porque está peinada Porque tiene su cosita puesta Entonces ya sabe que va Está como desesperadita También me hice este peinado Que es súper facilito Ya sabes Como tipo los moñitos Que me hago Pero Esta vez me lo hice Ahí en un lado Y me gusta mucho Le puse unas Gomitas rosaditas Ya saben Todo lo mío Rosadito siempre Pero me gustó Me gustó Mucho Está como Chévere Como Perfecto para el verano Para el calor Estamos entrando en Ambiente Con colores Para el verano Entonces nada Arranco y me voy Porque tengo que buscar una ropa En la lavandería Luego creo que tengo que entrar Al súper a comprar algo No sé cómo voy a hacer Porque No sé si dejar la lana primero Donde mi mamá Para luego volver al súper Porque yo no soy fan De dejar Los perritos En los vehículos No me gusta ni Aunque yo baje un poquito El cristal Es como que me pongo Histérica paranoica Entonces Creo que voy a llevarla primero Y luego paso a la lavandería Y al súper Les cuento que Como siempre Ayer dejé de grabar Fui donde mi mamá Un rato Me llevé a lana Al final Ayer no entré al súper Mercado Porque No quería dejar Alana en el vehículo Como que no me gusta Pero no sé si se acuerdan El día que Yo fui a comprar La comida de Alana Alana El veterinario Me recomiendo darle Comida seca Yo le doy comida seca Y ella come Vegetales Que si Brócoli Coliflor La zanahoria le gusta Obviamente hervidos Y yo no le pongo nada Cuando le voy a dar un poquito No es que le doy tanto Tampoco de eso Pero si le doy un poquito El punto es que Eso es lo que come Alana Y La croqueta Cuando yo la abro Yo estaba limpiando Me tocó limpieza El viernes Limpieza profunda Estoy poniendo el limón A la carne Entonces Vi una receta Yo voy de un tema A otro claro Vi una receta Entonces estoy viendo Si me sale Como Una pechuga de pollo Molida La voy a sazonar Y la voy a hacer a la plancha Rellena con un poquito De queso y jamón Pero bueno Volviendo al tema Para que sepa Lo que estoy haciendo Donde tengo la carne A mi me gusta Ponerle limón Pero volviendo al tema De la croqueta La cosa es Que yo le pongo Su croqueta alana Y yo noto que ella No se la come Y después estoy limpiando Y veo un gusano Atravesando esta En mi casa Y yo me quería morir Hay dos cosas Que yo no soporto En esta vida Gusanos y cucarachas Cucarachas Aquí Y gusanos aquí Pero no lo soporto Y yo saco la basura Todos los días De mi casa Para evitar Cualquier cosa rara Soy histérica con eso Entonces Hay una gorra Allá afuera Llevándose un récord Ok Entonces Yo veo ese gusano Atravesando la sala De la casa Y ustedes supieron Que yo me quise Morir ahí mismo Yo estaba hablando Por teléfono con mami Y yo Mami gusano Mami te da muerte la risa Entonces Yo dije Es raro Porque es un gusano Marroncito Y yo dije Lo único que yo he traído A la casa Diferente Es una croqueta Marrón Las croquetas de lana Entonces yo dije Tiene que ser de ahí Pero yo como que no quería Pensar que era de ahí Yo quería como Hacerme O sea la que No No se no puede ser de ahí Yo dije Cuando abro las croquetas Mi amor Un gusanito ahí arriba Yo Me morí Sellé esa cosa Y hoy es que La estoy llevando O sea la llevé Al veterinario Y por suerte ellos Y ellos muy amablemente Me dijeron Yo no te voy a dar La croqueta que tengo aquí Porque yo no confío Ya en esa Yo les dije No yo tampoco Gracias Entonces mandaron a buscar otra Y no va a llegar esta mañana Entonces tengo que ir a buscarla mañana Por suerte Le queda como un chin De croqueta por ahí Entonces yo le voy a dar El chin que le queda ahí Se lo complemento Con algún vegetal Y ya mañana Paso a buscar la croqueta Pero bueno El tema era ese Que yo estaba histérica Con eso Voy a sazonar mi pochito No sé si quieren ver Como los sazono Entonces las voy a poner Por aquí Tengo un reguero aquí Gracias Es que lo acabo de poner Para sazonar Yo tengo el pollo aquí Le eché limón A mí me gusta dejarlo Un ratito con limón Entonces luego de eso Algo que me gusta hacer Es ponerle un poquito De aceite de oliva No mucho Pero si le pongo Como su Un poquito de aceite de oliva Estos potes Yo se los dejé Tengo aceite de aguacate Y aceite de oliva Así Es un éxito Porque Sale de spray No tengo que estar Comprando los aerosoles Que al final Sale más caro A largo plazo Así que Lo hago así También le voy a poner Un poquito de ajo Le voy a poner Un poquito de cebolla Si tuviera cebolla Tal cual Le pongo cebolla Pero Solo tengo en polvo Tengo por aquí Cilantro Molido Ah Se me fue la mano Voy a poner Un chin de paprika Más para el Color Que otra cosa Esta es paprika Picante Y no quiere salir O sea Si ven que estoy echando Mucho No es que Carne de paprika Pura Sino que Literal No quiere salir Y un poquito De oregano Voy a mezclar Todo esto Y la receta Que vi Es como Poner la carne A la plancha Como si fuera Carne de hamburguesa Más o menos Pero le vas a poner Un poquito De De Queso En el medio Súper fácil Me antoje Para variar Y aquí está La pechuga Molida Yo lo que hice Fue que hice Cada una O sea La aplasté En el En el sartén Y hice dos Como si fuera un sándwich De jamón y queso Básicamente lo que sí Es que primero cocine bien Las pechugas Porque luego el queso Se derrite todo Ya que le puse Queso mozzarella Y una sola Lonja de queso mozzarella Le puse Y una de jamón Un tomate Me lo voy a comer completo Porque era chiquito Y estoy esperando El coliflor Yo suelo comer Con carbohidratos Siempre Porque lo mío Es para aumentar Pero hoy Voy a comer sin carbohidrato Y el carbohidrato Me lo como en la cena Ahí está mi coliflor Puede ser también Que me coma el carbohidrato Ahorita Como en la merienda A mí En horarios de merienda Así en la tarde Me da mucha hambre Entonces Me gusta merendar No precisamente tan ligero Porque Me da hambre Entonces voy a probar Esta pechuga Entonces Las voy a poner por aquí Para probar La carne Porque no la había hecho así Es como una forma De buscar Comerme la pechuga Porque la pechuga No es mi parte favorita Del pollo Entonces como que no me gusta Y dije Déjame intentar esta receta La bien instalar A ver si así Por lo menos Como más pechuga Está bueno Y quedó suavecita Una cosa que no me gusta De la pechuga Es que cuando queda Fue muy cocida Está bueno Y le sale el toquecito Picantico de la paprika Del limón Y el queso y jamón Así que está perfecto La verdad No fue una receta fallida Me puse a Hacer la sublimación De las tazas Que me faltaban Porque recuérdense Que me faltaban tazas Y fui a comprar Entonces Esta es otra De las que me faltaban Les voy a enseñar ahora Porque estaba haciendo Estos prints Para ver que tal Para ver que tan nítidos Y perfectos quedaban Aunque ya lo sabemos Que sí Porque he hecho Así El primer video Que les mostré Fue con un estampado Así como completo Perfecto Mirenme esto O sea Se transfiere Perfecto La verdad Que me encanta Se he hecho varios Y no dejo de sorprenderme Con la calidad De la transferencia Así queda la hoja Ya utilizada No se puede reutilizar O sea Sí se puede Pero quedaría Como un diseño Clarito ya Porque la mayoría De la tinta Se transfirió aquí Entonces si yo uso Esa de nuevo Simplemente puede quedar Borroso El siguiente que voy a hacer Es este Porque mi idea Es como que sea un set Que sea un juego De tazas Diferentes Pero que estaban Como el mismo tema Esta yo la había Imprimido Y yo pensaba Que el efecto De este lado Era como Como que se ve Medio doble Pero no Fue que simplemente Salió mal En el video Parece que el papel Se movió Como lo había pegado Con la cinta Que no era hermética Parece que el papel Se movió Entonces esta La volví a imprimir Pero ya habían visto Este diseño Estaba muy lindo La verdad Ya saben que aquí Les comenté Que el día de las madres Es a final de mayo Hice esta Que esta Bella Que esto se desenfoca Tanto Dios Esta esta bella Me encanta Como les dije La quería hacer A juego con esta Pero definitivamente Mi favorita Es esta Me gusta demasiado Al ser el fondo blanco Como que se ve Muy linda La taza Entonces pudiera Hacer un juego De esto O pudiera regalar Estas dos Así como que juntas Y la otra Que hice Fue esta 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 muy linda La mejor mamá Del mundo De este lado Y de este lado Dice Love you mom Esta muy lindo Me gusta El contraste De rosadito Y luego como ese Azulito con rosado Esta bella Y si Esas son las novedades Estoy dejando que se enfríen Las otras tazas Porque todavía están como Calientes Estas fueron las cuatro De hoy Y ya Estas son las que voy a imprimir Ya no voy a imprimir más Que yo recuerde Aunque creo que Tengo que hacer otra Me falta una Una o quizás dos Pero estas son las que hay Me gustó Definitivamente Mi favorita fue esta Díganme ustedes Que piensan En los comentarios Miren a quien estoy Felicitando Alana Porque Alana ha hecho Toda su pipí afuera Desde hace tres días Todita Todita afuera Cada vez que le doy besos Me quiere chulia Ella misma Aquí hay que felicitar Hay que felicitarla Porque ha hecho Su pipí Donde debe de hacerlo Niñita Estás portando bien Es lo que le gusta a ella El chulimameo El chulimameo El chulimameo Y adiós Adiós